...información en vivo desde la calle Ollanta, aquí en San Jacinto, en el cercado de Lima, donde un hombre fue asesinado a balazos en este lugar, exactamente es el cruce de Ollanta con la calle Tupac, donde fue asesinada esa persona a vista y paciencia de los vecinos y trabajadores de los talleres mecánicos que se encuentran en este lugar. Precisamente en uno de los postes hay una cámara de seguridad privada, la que ha grabado cada paso previo de cómo victimaron a esta persona y se apreció hasta cinco sujetos que participaron del hecho. Karina, vamos a detallar un poco lo que se ve en este video, se observa en primera instancia a dos sujetos que caminan sospechosamente usando cascos de motocicleta, caminan por esta calle con rumbo hacia una parte donde ya no hay ninguna salida, porque esta calle comprende unas seis cuadras, la calle Ollanta, pero no tiene ninguna salida. Ellos caminaban hacia ese lugar sospechosamente, incluso algunos transeúntes se ve en el video que los observan como diciendo hacia dónde se dirigen. Segundos después aparecen dos motorizados también que avanzan hacia la misma dirección muy lento. Incluso ya en el momento del ataque se observa a una quinta persona que vestía un chaleco color naranja con distintivos como si se tratara de un agente de seguridad. Estas cinco personas participaron del asesinato. Los dos sujetos que caminaban con cascos en la cabeza son los que retiran su arma, pistolas y disparan directamente contra esta persona que aparentemente es un vecino y que trabajaba también en este lugar arreglando autos. Él se encontraba trabajando cuando empezaron a dispararle. La cámara no llega a captar el momento exacto del disparo, puesto que había justo una especie de camión estacionado en el lugar y tapaba ese ángulo de la visión. Esto ha dejado, por supuesto, Karina, alarmado a los trabajadores del lugar y a los vecinos, pero no solo a ellos, sino que aquí a tan solo cinco metros se encuentra un colegio y también la parroquia Santa Magdalena. Nosotros, por supuesto, hemos tratado de conversar acá con los vecinos comerciantes. Incluso acá hay personas que venden comida a ambulantes y lo único que atinaron es a indicarnos dónde ocurrió el hecho y darnos alguna información muy leve. Hemos querido entrevistarlos, hablar con ellos para que nos den su apreciación y lamentablemente nos dicen que por temor a estas personas no pueden hablar. Y se comprende también este hecho, puesto que según lo que ellos fuera de, digamos, nuestro micro, han podido decir es que esta zona es de alta peligrosidad, además que tienen miedo a las mafias que quieren ingresar a esta zona de San Jacinto. No hemos tenido las declaraciones de ellos por temas de seguridad y eso es lo que nos han podido alcanzar incluso las cámaras de seguridad que se están mostrando en estos momentos por la señal de Exitosa TV también, Karina. Es la información para Exitosa en Lima en los 95.5, la voz que integra al Perú.